Hola a todos futboleros, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa. Este canal en el que dos argentinos reaccionan al fútbol de España y más precisamente en el día de hoy un video que me pidieron mucho en el último video que hicimos del Athletic, del Athletic de Bilbao. Hicimos un video que creo que era de Rodrigo Faez o Rafael Escri, alguno de los dos que lo subió. Le reaccionamos al video por supuesto porque es un club pasional, un club que sentimos que puede ser tranquilamente el Racing de España, ¿por qué no? Y bueno, por eso nos sentimos identificados y nos gusta tanto ese club que es el Athletic. Hoy, ¿qué vamos a reaccionar? El video que me pidieron ahí. Dijeron que reaccionemos al Manchester frente al Athletic de Bilbao en lo que fue la Liga de Campeones o la Europa League más conocida así, del 2012 en la que le ganó por 3 a 2 en Old Trafford y hubo 8000 hinchas, 8000 leones ahí, creo que le dicen los leones, si no me equivoco, si me estoy equivocando me lo dejan en los comentarios. 8000 leones ahí en Old Trafford que emocionaron sinceramente el partidazo que se jugó y después termina creo que pasando contra el Schalke, en semifinal ahora no me estoy acordando contra quién jugó y por último pierde la final contra el Atlético Madrid que estaba en un nivel superlativo Falcao, creo que fue el goleador si no me equivoco, metió 12 goles más o menos, estuvo hecho un animal. Así que nada, si les parece y si tienen ganas vamos a ver el vídeo y si quieren que hagamos una reacción a lo que fue todo el recorrido del Bilbao, del Bilbao otra vez, ya sé, me dijeron que no diga más el Bilbao así que no lo voy a decir más, se los prometo del Athletic, si quieren que hagamos del Athletic un recorrido de todas las etapas que fue transitando en esta competición ya saben, lo dejan en los comentarios y con gusto que lo vamos a hacer. Así que vamos a darle play al vídeo, me voy a poner los auriculares también, ustedes estarán escuchando un poquito más bajo. El tema es que, claro, está... Bueno, no entiendo mucho, así que no importa, es más que nada para escuchar un poco el ambiente que había en Old Trafford y también poder ver el partido con un poco de relatos que está bueno al fin y al cabo. Una de las cosas que quería decirles es que si tienen ganas que hagamos alguna reacción a, por ejemplo, Llorente que fue uno de los goleadores de este partido, uno de los goleadores metió un gol, por eso lo digo. Miren cómo aguantaba la pelota. Llorente era un crack aguantando la pelota. Un animal, un tipo grande que se movía como una pulguita porque tenía una... un pie a pie muy bueno. Al ser largo también la gambeta era muy buena. Así que nada, un jugadorazo Llorente que lo hemos disfrutado bastante al verlo jugar en el Athletic. Así que muy lindo. Así, si quieren que hagamos alguna reacción también a Llorente lo hacemos con gusto. De Marcos también es otro de los que metió un gol hoy. Así que muy bien. Un gran partido se jugó, la verdad. Este... este Athletic jugaba muy bien. Jugaba muy bien y no sé si era el más vistoso, pero le ponía ganas. En cada pelota dejaba la vida a todos los jugadores. Por eso les digo que me gusta tanto este equipo. Que dentro de la cancha quizás no sea de los mejores. Bueno, acá mientras vemos el primero de Rooney, él ponía el 1 a 0 Rooney. Quizás no sea, vuelvo a repetirlo, de los más vistosos, pero en cada jugada deja todo y se nota dentro de la cancha. Por eso es que me gusta tanto este club. Bueno, primero que nada, una gran jugada. Chicharito es este, ¿no? Un buen enganche y después Rooney aprovecha. Gol de goleadores esto, la verdad. Así que nada. ¿Qué se le puede hacer ante ese gol? Nada. No puede hacer nada. Encima es en dos tiempos ahí. No, no, no. Es inatajable. Así que después de encima metió el gol Rooney. El gol del descuento. Una muy buena pelota ahí, ¿eh? ¿Qué pelota? ¿Qué pelota que había sacado Iraizos, eh? Muy buena. Me gustó la verdad. No la había visto tanto. O sea, no había caído detalladamente en esa jugada, pero muy bien Iraizos atajando una gran pelota. Bueno, está bien. El 1 a 0 está bien, pero tenía que llegar el empate. ¿De la mano de quién va a llegar el empate? A ver. Porque creo que era Llorente el que metía el 1 a 1, pero no me acuerdo cuándo lo había metido. Ya me olvidé. O sea, es un partido que vi, pero uno se olvida con los años. Ya pasaron más de 10 años. Además, ¿cuántos años tenía? Miren, esta jugada es increíble. Qué cerca que pasó. Susaeta ahí nomás, ¿eh? Susaeta era un jugador que tenía en el Ultimate Team, me acuerdo, en el 2012. Que ya eran los inicios del Ultimate Team. Bueno, a mí me había tocado en el sobre y jugaba con Susaeta. Era un crack Susaeta. Bueno, buen pase en la habilitación. Qué cortado. Uy, qué enganche. Lo tuvo en un arco, eh? Todo el partido el Bilbao. El Bilbao, otra vez. Perdón. Me equivoco, me equivoco porque... Me equivoco, es así. Encima me lo explicaron muy bien. Bueno, me traemos el gol de Llorente. Es terrible el gol de Llorente. Miren cómo ataca la pelota como un goleador. Digno de un goleador esto. Digno de un goleador. Me explicaron, me dijeron, es como si a tu equipo Racing Club le dijeran el Avellaneda. Y es verdad, tiene razón. Bilbao es donde está el Athletic. Entonces, hay que decirle el Athletic. Si se dice de otra manera, ya saben, me lo dicen. Lo que no escucho es a los leones. Uy, la pelota que... Pinocho es, ¿no? ¿O no? No, de Gea. Qué Pinocho. Van der Sar ya se había ido. Ataja. ¿Dónde de Gea esa? Terrible. Bueno, atacó mucho. Atacó mucho el Athletic, eh? Uy, boludo. No. Fue la figura del partido este señor. Espectacular. Siempre contra los equipos españoles la rompe de Gea. Es increíble. Ya de por sí es un buen arquero, pero contra los equipos españoles es como que... Nada, bueno. En fin. La rompe siempre. Uy, no. La cucharita. Qué golazo, hermano. Qué golazo de De Marcos. Golazo. Para empezar, el pase de cucharita, no sé quién es el que lo da, pero es hermoso ese pase. Mirá cómo la pica. Y después la definición de volea de una sin que pique. Un poco mordido igual, eh. Ojo que lo vi, eh. Lo vi ahí a De Marcos. Estaba en offside, así que. Bueno, hoy con el VAR quizás lo hubiesen anulado, pero lindo gol de De Marcos. Qué lindo. Hermoso. Qué bien que la agarró. O sea, sabiendo que la agarró un poco mordida, la agarró muy bien. Pateó muy bien. Y la hizo seguro, firme siempre. Es un arquero que siempre dio mucha seguridad para mí. Me gustaría conocer su opinión igual, eh. Porque quizás algún hincha del Athletic no coincide conmigo. Pero yo creo que siempre... Siempre dio seguridad. Y a pesar de ir ganando, atacó, atacó, atacó. Y en un momento llega el tercero. Que no me acuerdo quién lo metió en estos momentos. Ahora no vamos a dar cuenta. Uy, Muñahín. Ay, Ferguson. Ay, Sir Alex. Qué lindo gol de Muñahín, eh. Parecía que no llegaba más. Es increíble. No llegaba más, eh. Sí, miren, ya quedaba mal parado atrás el Manchester United. Buen tiro al arco. Y dejé hacer lo que puede ahí. Y termina siendo un muy buen gol de Muñahín. Muy lindo gol de Muñahín. Que es complicado esa definición porque ahí te cierra el arquero y no sabés a dónde tirarla. Bueno, pateó fuerte arriba y nada. Y no se la pudieron sacar. Y después llegaba este penal. Este penal muy sonso, la verdad. Porque iba ganando 3 a 1 en el Athletic. Ya estaba, creo que, sentenciado el partido. Y poner la mano ahí es como medio al pedo. Está dentro del área encima. Así que es penal. Y bueno, los goleadores son así. Le das el penal y ¿qué hacen? ¡Bomba! De la única manera que pudieron vencer a Iraizos de penal. Si no, no podían. Fue un gran equipo. Fue una gran camada esta del Athletic. Igual, yo sigo sosteniendo que con un par de ajustes esta camada que está ahora tranquilamente puede pelear. Y además siempre, quizás no tenga los jugadores, vuelvo a repetirlo porque vale la pena destacarlo, quizás no tenga los jugadores más vistosos y los jugadores más caros y nada del estilo. Pero la mística y la pasión que tiene el Athletic te lleva a estar siempre en la élite. Al estar compitiendo siempre. Así que, muy bien. Si quieren que reaccionemos, como les dije, algún jugador a Llorentes o si quieren que reaccionemos a De Marcos o Iraizos, por ejemplo, al arquero, o el camino, el trayecto de la Athletic en lo que fue la Europa League 2011-2012, lo dejan en los comentarios que con gusto lo vamos a hacer. Se suscriben al canal, activan la campanita. Es lo único que les pido que se suscriban y activan la campanita. Y después, si quieren recomendar algún video para que reaccionemos, ya saben, lo dejan ahí que con gusto lo vamos a hacer. Así que, vamos arriba en la Athletic Bilbao y por supuesto, un saludo para todos los leones, para todos los hinchas y para los que son neutrales también, un saludo para todos ustedes. Nos veremos mañana o quizás pasado en un video más acá en Argentinos en Europa. Gracias a todos, los quiero mucho, un abrazo y chau chau.